¡Gol! 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 ¡De Perú! ¡El debate quedó para que venga Paola! ¡Paola! 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 ¡Dentro! 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 Bien amigos, estemos más que felices. Después de casi 45 años, el Perú, sí, nuestra selección peruana va a definir la Copa América frente a Brasil. Y no saben dónde estamos. Estamos aquí, en Brasil, esperando a toda la selección para que nos brinden sus declaraciones. ¡Ahí viene el Profe Garena! Profe, ¿cómo está? Todo el país está feliz. El Perú necesitaba una alegría como esta. Claro, claro. Gracias, gracias. Ya estamos en la final. Y lo que pase mañana nadie lo sabe. Solo sabemos que nosotros vamos a hacer un gran partido. Tratar de cobrar la revancha de ese 5 a 0. ¡Haremos historia en el Maracaná! ¡Atención! Es el Maracaná de Brasil, no es Jesús María. Pero, eso sí, este triunfo se lo dedicamos a todo el pueblo peruano, menos a los políticos. Así que ahora no quieran subirse al carro, por favor. Este triunfo es para todo el pueblo peruano, sufrido, agobiado por la delincuencia, que sube pobreza, que necesita alegría como esta, y que ellos los políticos no se las pueden dar, ¿eh? Así que a los rotos, a los rotos le rompimos el... A los rotos le rompimos el arco. ¡Bien hecha, profesor Gareca! Y el Perú está muy agradecido por todo lo que usted está haciendo por la selección. Aunque cuando empataron con Venezuela y perdieron con Brasil, un poco que criticaron a los muchachos, ¿sabes? Bueno, es normal. Estamos acostumbrados. Eso también es parte del fútbol. Pero con el triunfo ante Chile les callamos la boca. Al campeón de América y al campeón del centenario Copa América. A los que vinieron y pintaron en los camerinos de Estadio Nacional. Les faltaron el respeto al Perú, poniendo respeto, por aquí pasó el campeón de América. Así que la solemnia no lleva a ninguna parte. Siempre con los pies puestos en la tierra. ¿Verdad, chicos, chicas? Miren, tres golazos de pintura con penal tapado. ¿Qué más se puede pedir? Díganos, profe, ¿cómo están los muchachos ahora? Con la moral muy alta, hijita. Con una gran actitud. Con muchas ganas de hacer historia. Muy concentrados en el partido de mañana. No sé, ¿algo me dicen? Bueno, ahora sí me retiro, ¿sabes de cosas? Porque tenemos que estar listos para la gran final ante Brasil. ¿Lo siento, chicos? Ay, profe. Suerte, profe. Mucha suerte para todos los chicos. Y ojalá que esa copa llegue a nuestro país después de casi 45 años, profe. Eso, queremos todos mucha fe mente positiva pensando. Siempre pensando. Y un consejo, señorita. Dígame, profe. Sigan manteniendo su arco invicto. Muy bien, muchas gracias. Pero me avisan que estamos desde otro punto con Selma. ¡Adelante, Selma! ¡Gracias, Kini! ¡Qué emocionante que hayas entrevistado a Galeca! La próxima vez voy solo a entrevista y vestida de novia. Pero fíjense que aquí estoy con... ¡Juelita! 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 ¡Brasil! ¡Estoy muy contento! ¡Feliz! ¡Es el resultado del trabajo de todo equipo! ¡Ay, sí! Gracias al profe que es el artífice de todo esto. ¡Ay, pero! ¡Pero todos dicen que te hiciste un partidazo ante Chile! ¡Lo bloqueaste con gran punto de honor! ¡Y garra a ese Eduardo Vargas! ¡Lo correteaste por todo lado! ¡Te le pegaste como lapa! ¡Y le pegaste el gol chileno! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Todos somos un equipo! ¡Sí! ¡Y todos somos uno! ¡Y mañana queremos hacer historia! ¡Todos defendemos! ¡Todos atacamos! ¡Todos marcamos! ¡Ay, Rubita! ¡Si tú metes un gol al Scratch! ¡Te juro! ¡Quédate! ¡Si quieres! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡Hace mucho frío! ¡Y te puedes resfriar! ¡No seas mala! ¡No sales el partido! ¡Hola, qué lindo! ¿Cómo se preocupa por mí? ¡Bueno! ¡Pasamos a otro lado! ¡Porque me dicen que Lucero está con otro gran jugador! ¡Adelante, Lucero! ¡Vamos a otro lado! ¡Que tenemos con otro lado! ¡No, no, no! ¡No lo dejes un santo! Al cormor no renal! ¡Abelo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Almita! ¡Y adivinen con quién están! ¡Nada más y nada menos que con... ¡Galeste! ¡Cobaleste! ¡Galando! 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 todas las bolas fue tu partido si puede tener una deuda con la afición después del 5 pero nos metió aquí pero creo que en los partidos con uruguay y chile me he reivindicado a los dos le tapé tu penal así que nosotros hemos resucitado como el ave fénix y lo único que queremos es que en el perú tenga una super alegría mañana que vibren y pondré todo en mi parte para que mañana se haga historia que nunca ha pedido la fe el equipo que le puede decir a todos los que te criticaron y que ahora te aman y te dicen san galete lo que pasa señorita es parte del juego pero la oficina vive su partido y se molesta cuando las cosas no salen bien pero tengo mucha confianza que mañana dejaremos los huevos de la cancha un saludo para todo el público de corte del humor alivio pelu muy bien gracias alessi muchísima suerte y ahora le doy pasa a jocelyn gracias tercero y aquí estoy con nada más y nada menos que con la orejita flores ya metió el primer golazo frente a chile pero más que eso orejita estamos preocupados por tu lesión gracias gracias pero ya estoy bien fue un golpe pero ya estoy recuperado y ojalá mañana pueda alinear con el equipo y ganar esa copa luego de más de cuatro décadas así es pero estás seguro que no te duele tu tobillito porque yo puedo ser tu masajista y bueno puedo sobrarte tu piecito orejita no 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 amigas gracias aquí tenemos buenos doctores de todas maneras te agradezco y ahora sí a concentrarnos en el partido para mañana mañana permuesto meter un gol de oreja orejita pero es mi ídolo orejita y la verdad si tu metes un gol mañana corra que la copa tranquila tranquila mejor me voy tengo que descansar gracias como no te voy a querer adelante adelante contigo vamos a ganar 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 gracias gracias miren con quien estoy como uno de los héroes del partido primero contra el huay y todo un crack ante chile el gran Carlos Zambrano but gracias Carlitos Zambrano he un grande estas en tu mejor revancha ay luego de tanto tiempo fuera de la selección Tranquila, tranquila tía Así es, he vuelto He vuelto y con más fuerza que nunca A demostrar que soy un nuevo Zambrano Que me he inventado Y que no pararemos a tasar la Copa América mañana Y ser los mejores Ser los mejores de la Copa América Arriba Perú Cuéntame Zambrano ¿Qué le dirías a esos Que te criticaron durante mucho tiempo? Cuéntalo todo No, no, amiga, todo tranqui Yo solo me dedico a jugar Y a los que me critican es problema de ellos No me detengo a escuchar cosas que no me aportan Así que, arriba Perú Y de aquí No sé si me permite Quiero mandarle un saludo especial a mi fan número uno Mi amigo A Chatín, del Carta del Humor Chatín, pronto estaremos juntos hermano Gracias Gracias Ahí viene el héroe Del tercer gol frente a Chile ¡Es Paulín! ¡Paulín! ¡Paolo! 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 ¡Qué maravilla! ¡Paolo! ¡Persona! ¡Ay, Paolo! ¡Me quiero casar contigo! ¡Ya lo dije! ¡Me quiero casar contigo! ¡Y regalarle ese triunfo a Perú! ¡Millones de peruanos te esperan! ¡Esta alegría! Estamos muy, pero muy contentos Con muchas ganas de que llegue mañana A hacer súper bien las cosas Y traer triunfo a nuestro país ¡Ya! Un saludo a todos también peruicos Fíjense lo que hagamos en el maracaná Aunque para el Perú el partido con Chile fue una final adelantada ¡Sí! ¡Millones! ¡Paolo! ¡Paolo! ¡Yo le he prometido a Cuevita! ¡Sí! ¡Te digo lo mismo! ¡Qué cosa! ¡Yo me calanteo ahorita! ¡No, no, no! ¡Y me pones con tu gramo! ¡Y la narga desnuda! ¡No! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir que te firme el foto? ¡Claro! ¿Qué? ¿Acá tú no sabes respetar? ¿Cómo mi hijo va a firmar una cosa tan inaudita? Una cosa estremorosa Una cosa que no... Ni un planeta ¡No, no! ¡Claro! ¡Tan horrible! ¡Doña Pepa! ¡Doña Pepa! ¿Qué quiere? Estará usted feliz con este triunfo Y luego de la Copa ¡Viene el matrimonio! ¡No seas inmerso! ¡No seas luna gorda! Mi hijo está muy joven para casarse Además, aún no doy yo permiso Que primero, que traiga la Copa América Y luego la Copa Mundial Y luego se casa con la lombra ¡Mamá, por favor! ¡Ya no sacan metichas a nuestra relación! ¡Mamá! Bueno, solo quiero decirle que estamos felices Que este triunfo es de todos los peruanos ¡Gracias por su apoyo! ¡Siempre estuvieron con nosotros! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Les prometo un golazo! ¡Bien! 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 Y esta juventud del día de hoy no puede ser posible. Hola amigos, ya estoy aquí en la plaza de armas donde toda la gente ya está acampando para el día de mañana para ver el partido por la final de la Copa América. Y ya llegué para entrevistar al público y preguntarle qué esperan de este partido. ¿Qué serían capaces de hacer si gana Perú? Bueno señores, voy a entrevistarte una vez. Aquí encontré por aquí a un tío. A ver, vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo que está pasando, mi querida amiga? Encomienda, dígalo. ¿Cómo es eso que ese Perú tiene que ganar de todas maneras, pues, hermanita? ¿Cómo es eso, pues tío? ¿Pero qué me dices tú? ¿Qué podrías hacer, pues tío? ¿Qué serías capaz de hacer si ganamos la Copa América? Le hago una canción a la Sergio Peruana. ¡Ay, ay, ay! A ver, pues tío, a ver, dime, ¿cómo sería esa canción? ¡A ver, marca, marca, marca! ¡Le ganaremos mañana a Brasil! ¡1 a 0 caballeros con punto honor y amor! ¡Le ganaremos mañana a Brasil! ¡Arriba, Perú! ¡Eso! ¡Gracias, tío! ¡La gente está con la moral por el cielo! Y ahora voy a preguntarle a esta tía. A ver, voy a buscarla. Voy a... ¡Oye, tía! ¡Sal de tu hueco! ¡Ahora, tú, sal! ¡Oye, cuboto! ¿Puedes moverse o no? Espera un momento. Disculpe. ¡Pero me va... ¡Tía, tapas la banda, tía! Oye, señorita, no se confundanme. Dígame, ¿qué desea preguntarme? Quizás seguro la dieta que sigo para tener ese cuerpazo de tu parque. ¿Cuál? Porque una gente dice que yo tengo 25, pero que aparento 15, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Tía, no seas loca, por favor! ¡Venga, tía! ¡Si gana, Perú, el domingo, quiero saber qué serías capaz de hacer! ¡Claro que va a ganar, aunque sea con penales! Y yo he prometido que si Perú gana, me calateo. ¡No! ¡Y corro calata por la Avenida La Marina! ¡Qué miedo! ¡Y tiene sin pizorita, mira! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papás! ¡Qué una venganza! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh, pero! ¡Joder, estamos, estamos! ¡Joder, claro! ¡No, no, no, no! ¡Alemania, ya! ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Sí, España! ¿Qué? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí, Claudio? ¿Qué haces aquí en Perú? Bueno, estaba haciendo aquí turismo en esta ciudad del tercer mundo, ¿no? ¡Este asentamiento humano! ¡Este pueblo joven! ¡Pucha, madre! ¡Cuántos invasores hay acá! ¡Cómo! ¡Así! ¡De verdad! ¿Qué tal? ¿Qué opinas del triunfo de la selección, hermano? ¡Hola! ¿Qué tal? Dime. Pero, ¿tú te puedes hacer para no caerte? ¿Qué pasa? ¡No, hermano! ¡Es que me pesan las teteras! ¡Cuidado que el piso está frío, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, de qué me hablas! ¡Me estás dando la selección de Alemania! ¡Ya jugó, ya! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Seguro ganó la Eurocopa! ¡¿Cómo?! ¡Qué bacán! ¡Somos los alemanes! ¡Los teutones! ¡Los arios! ¡Arriba, hermano! ¡Ya, fe! ¡Pues, ranquiñoso! ¡Te estoy hablando de la selección peruana que ganó a Chile! ¡Y va por la Copa América! ¡Ah! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¿Ah, sí? ¿Perú le ganó a Chile? ¡Por supuesto, Perú, hermano! O sea, que estás perdido en la oscuridad. ¡Claro! ¡Es que te estoy mirando, perro! ¡Mira, hueco gordo! ¡Mira esa cosa! ¡Ni enterado estaba en ese partido, oye! ¡Pero me ha gustado que les vaya bien! ¡Que les vaya bien a esos chiquillos! ¡Oye, oye, oye, papito! ¿No será que estás así? ¿Por qué no te llamaron? ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¿Estás... ¿Estás insinuando que estoy picón? ¡Estás recontra piconazo! ¡Se te nota, compadre! ¡Qué picónazo! ¡Uy, uy, uy, que estoy chupón de ballena! ¿Ya? ¡Esa cosa! Para tu información... ¡Sí! Para tu información, yo no quise, porque tengo muchos partidos allá en Alemania, ¿ves? Cuando yo juego, gano unos millones y millones de euros, además tengo que jugarme mis caballitos, todo el día mis caballitos comen caviar y prosciutto y toman don periñón. ¡Estoy muy engreídos! ¡Ya, ya, ya! ¡No te me hagas el simpático y dime qué harías si gana Perú, compadre! ¡Uy, uy, es que tu polo, ¿qué ha pasado? ¡Está bien de firma! ¡Está recontra-autografiado! ¡Esto me lo ha dado Jefferson Farfán, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lindón, malvino! ¡Habla bonito, petío! ¡Tampoco te me prendas! Bueno, ya... ¡Bueno! Si Perú gana la Copa América, saco a todos mis caballitos a pasear por el Golf de San Luis. Pero... Pero por el Golf. Porque si los saco por otros lugares, otros lugares, como San Juan del Uri... ¿Cómo? ¡Del Urigancho! ¡Del Urigancho! O Villa María del Tri... ¿Cómo? ¡Villa María del Triunfo! Es un lugarillo, se pueden intoxicar mis caballitos. Son muy delicados y demasiado finos. Mira, Claudio, ¿por qué no le preguntamos a esos dos señores que están viniendo por el lado de ahí? ¿Cuál señores? ¡Los que están ahí! ¡Cuánto! ¡A su madre! ¡La niña de la Santa María! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vengan para acá! ¿Cómo que el Skull para este domingo? ¡No sé lo que gana Perú! ¡Ay, qué nervios! ¡Mañas es el partido! ¿Goles de qué? ¿Goles de qué? ¡Ay, Roberto Achales y Cachito Ramírez! ¡Pero si ellos no juegan! ¡Pero si ellos no juegan! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡No te enteras! ¡Ay, tú, tú dime, chatito! ¡Gana Perú 2 a 1! ¡Goles de YouTube y de la Orejita! ¡Ay, ay, ay, de mis esposos! ¡Y qué serían capaces ustedes de hacer si ganamos la Copa América! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si me ganamos la Copa América al toque me opero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para convertirme en mujer! ¡Pero si ya estás bien vieja! ¡Qué cosa estúpida! ¡Pero si como mujer! ¡Porque solo me falta un poquito una pequeñeza de que me saquen aquí de operación! ¡Y además en la calle! ¡En la calle nadie se da cuenta que no soy mujer! ¡Ay, Dios mío! ¡Y tú! ¡Oye, Chata! ¿Tú qué serías capaz de hacer si ganas Perú? ¡Yo me voy calata a la p... ¡No! ¡Y tú una rosa roja! ¡No! ¡Y una rosa blanca! ¡El señal de triunfo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué tazos! ¡Una rosa roja! ¡Una rosa blanca! ¿Por qué mejor no te avientes amor? ¡Nos hablas como un San Pedro en el posto! ¡Y el viejo bollo! ¿Qué están hablando? ¡El clavado! ¡Y el viejo bollo! ¡Te va a esperar de un pequeñito detalle! ¿Cuál pequeñito? ¡Y si el otro día te fuiste a hacer pinche en el parque! ¡Te tumbas tu gano! ¡No! ¡No! ¡No me estás loco! ¡No me estás loco! ¡Habla como si fueran membritas! ¡No me dicen que la mujer es tan fea, no! ¡No, está muy mal! ¡No! ¡No me gusta! ¡Estamos en un parque! ¡Vamos! ¡De verdad! ¡Que aquí hay otra chica! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Ahora de esa culona! ¡Ahí está! ¡No te vayas a quemar! ¡Estoy recontraestaciada, hermana! ¡Estoy superestaciada! Que veo que la peruana se la fumo una berenjena, mi hermano. Nunca. Bueno, vamos. Bueno, hermana, ya que estoy tan estaciada, yo quiero saber, mi loca, ¿tú qué harías? Si en realidad, este domingo gana Perú. Ahí está. Que si gana Perú por mi madre, me fumo toda la hierba de Lima y alrededor. Y le vamos a ganar jabón, padre. Y si me falta hierba, me fumo todas las macetas del alcalde Muñoz. Mejor cambiemos de persona porque está muy pastrula. Por ahí hay otra, por ahí hay otra. Pregúntame. Pase, pase, pase. Pase por la señorita. Ven, bebita, tú pareces la bebe. A ver, una vueltita, bebita. Acá, bebita. Ven en la bebita. Mejor, esa es mi cuerpo. ¿Cómo? Ya está muerta, tú ya. A ver, te lo voy a preguntar. ¿Tú qué harías, hermana, si ganamos la Copa América? Eso, ¿qué sería capaz de hacer? ¿Hacer de qué? ¿Cómo? ¿Qué harías, pues, si ganamos, que si gana Perú? Ay, yo la verdad no sé. Yo los domingos duermo todo el día y tampoco me gusta el fútbol. Yo, yo sí la comprendo. ¿Todo el amigo duerme? Sí. Claro, con todas las chambasas que estuve en día. ¡Qué loco! No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. 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 Vamos a seguir buscando a ver por ahí. Uy, ay, 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 ay. Por acá, por acá, por acá. Ven, 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 ven. Ay, ay, ay. ¿Qué quiero hacer? Aquí he encontrado una churra. Una que tiene mi cuerpo, más o menos. A ver, mami, poseemos las dos. A ver. Ay, 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 ay. Mami, tú misma eres, ah. Ahora sí te quiero hacer una pregunta, mi reina. ¿Tú qué harías si ganamos la Copa América este domingo? Claro. Ah, si ganamos la Copa América. ¡Ah, no! Yo me voy al aeropuerto volando. Espero que llegue y me chapo a uno por uno de la selección. ¡Ah, ay, ay, ay! Incluidos técnicos y todo. ¡Ah, si no! Tú sí que eres brava. Te faltó el recogedor del aguatero. Y el utilero. ¡Mancha! Uy, chamar, qué fea. No te estás flaca. Todo el mundo chapa. ¡El tío Claudio! ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, aguanto, eh. ¿Qué es eso del tío Claudio? No soy confianzudo, ¿viste? Yo no tengo sobrinas pirañonas. ¡Uy! Esta flaca que manda esa. Uy, está que mal te me caíte, hija. No, no. Ay, sí, pero... Soy Claudio. Sí, porque a mí me gustan los chibolos. No los tíos como tú. Así es. Así que ya tiene piloto. ¡Gama! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡Oye! ¡Oye! Tampoco te la he criatura de bebitos de fetos. Ya tienes tu kilometraje, ¿eh? ¡Oye! Ha pasado... Ha pasado por cinco factorías. ¡Déjate, doctor! ¡Oye! 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 ¿Oye? ¡Oye! ¡Oye! Amigos, así se empezó a vivir la final de esta Copa América entre alegrías y章 quandım. ¡Oye! El miércoles nos juntamos para entrar a la selección ! ¡Hoy y mañana nos juntamos para juntar agua... ¡ ¡Neyra! ¡Oye! Sobre mi pecho llevo tus colores ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Perú! 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 Ustedes, chicos, estamos a pocas horas que Perú dispute el título de la Copa América Allá en Brasil, en la Copa América, de ahí a la que aquí, de aquí el programa del Diego, las mejores vibras ¡Pero qué tal partirás ante Chile, bárbaro! ¡Pimpa! 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 ¡Ese Galece en el arco! ¿Te pedo lo que pasó con Brasil 5-0? ¡Grande! ¡Se reivindicó! ¡Un aplauso para Galece! ¡Va! ¡Va! ¡Galece! 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 ¡Estamos contigo! ¡Unas tapadas increíbles hasta el final este tapado chileño! ¡Y con una mano! ¡Eso! ¡Claro! Y la otra se queda abajo ¡Bueno! ¡Este es de tama de competencia! ¡Dice que van a sacar condones Galece! ¿Y sabe que era el condones Galece ¿Se fue el condones Galece? ¡Ey! ¡Porque no deja pasar nada! ¡Ey! ¡En gran, en gran! ¡Deja pasar nada! ¡Ahora en Santiago la barra es así! Santiago es Chile, la barra es así ¡Chichichi! ¡Lelele! ¡Verá la final por Tl! ¡De acá! ¡¿Entendiste?! ¡De acá! ¡Desde de acá! ¡Desde de acá! ¡Desde deمنios! Bueno, y eso que sea argentino, bueno, pero eso si a la Argentina se quedó, se quedó a Argentina, una pena argentina, o así a la que no me toque, Brasil, 2 a 0, el único argentino que levanta la copa es el Papa Francisco y cada milla, mirá, ahí está, viste, ahí está Papa Francisco levantando la copa, el único argentino que levanta la copa, bueno, la albiceleste no disputó la final, solo el tercer lugar con la chilena, bueno, ese partido no importa, pero eso, lo que pasa es que yo no soy el entrenador, porque si yo fuera el entrenador en Argentina, la cosa sería totalmente diferente, como los drogados de Sinaloa, viste, claro, Messi no sos nadie, Messi no sos nadie, Messi, mira, la pulga es tan chiquita que si estuviera de la frente, me la jalo, y claro, Paolo, grande, Paolo, viste, como se la llegó como jugando fulbito a abrir la cámara, pero, bueno, viste, como Paolo, Paolo hizo un gran partido, porque Paolo, frente a Chile, Paolo jalaba, jalaba marca, frente a Chile, él jalaba marca, yo también cuando jugaba, también jalaba, tú también jalaba marca de Chile, no, yo jalaba lo mismo que tú jalaba, bueno, amigo, anda, que está pasando contigo, está subiendo, que está midiendo como loco la línea de campo, amigo, hoy me acompañan dos imbéciles, dice... bueno, dice que son comentaristas de deportivos, uno es sin pelotas belos y un talpío, el capuchón, sus saludos por vos señores sin pelotas del malo! ¡Bomba, carambomba, carambomba! ¡Ahí está! ¡Me ha gustado! ¡Ayer me metí una bomba! ¡Claro, porque... ¡Estamos con swing, amigo! ¡Se levantó el parámetro, amigo! ¡Amigos, amigos! Así que ustedes están esperando mis palabras de experiencia y sabiduría para poder esperar el resultado de mañana porque si alguien sabe de fútbol aquí soy yo, Gimpelota... ¡Maelo! ¡Ah! ¡Maelo! ¡Maelo! ¡Dale una mano! ¡Pianta, Gimpelota! ¡Maelo! ¡Mausiquita, musicita! ¡Mausiquita, musalito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, pero Diego, por favor! ¡Pues después no voy a tener música también! pero cómo le vas a poner música de ambiente al comentarista pero ¿quién tiene una consola de audio? ¿la Juanacha? ¿qué es esto? ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¿Dame, dame? ¡Boca come! ¡Gracias, Diego! ¡Aquí, dame, 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 una broma! Acuérdate que desde el primer momento dije que Perú iba a la final ¡Ah! Perú iba a la final, yo te dije! ¿En qué entrevista? —¡Siempre lo dije! Estuve con la selección en las buenas y en las malas, Diego! ¡Ay! ¡Sos un falsazo! ¿Viste? Porque cuando Perú perdió con Brasil te regresaste y dijiste que no confiaba en la selección! Ahora te subís al carro Sos un convenio Uno puede cambiar la opinión Además hay que estar con los exitosos Qué duele caras este tipo Sos un plomo La verdad no me interesa lo que pillen que ustedes ¿Y saben por qué? Porque tengo un gran invitado Una gran figura mundial Escuché, escuché Fox Sport, Spian, Glove Sport Y Gol TV Se lo pegan para entrevistarlo Es una cosa de loco Este invitado es una cosa de loco Es más grande que Pelé Beckenbauer, Johan Cruyff Ronaldinho, Cristiano Ronaldo Y Susurgo Ochoa juntos Es un gran invitado Este invitado soy yo Gracias, gracias Soy tu super invitado ¿Por qué estás hablando? Yo prefiero al héroe De la selección peruana Que fue sangre, sudor y lágrimas Los peruanos apenas lo ven Apenas ven a este tipo La que te pide vacancia Vacancia Y es lo grande No me digas que va a venir El Oreja Flores No, la vea Oreja Galeza Yo tú Menos Paolo Guerrero No, está con la otra No, está con la otra No, a menos Es Cualita Tampoco Es Cachita No Es Andrano Tampoco, está en Oreja Es Carrillo Tampoco Es Cintia No, se fue como Rayo Faján No, Faján Invese está lesionado Ya sé Diego, ya sé Va a venir el propio Gareca No, con todo respeto al propio Gareca De 36 años Nos lleva a un Mundial Venga, venga, venga 944 Y nos lleva a la final De la Cámara América No, grande Gareca Extraordinaria Pero no Es alguien mucho más importante Viene aquí El verdadero hincha De la Selección Peruana Él es El hinche realista Ah, ¿qué es eso? No Mi madre ¿Qué es esto? Pobreta mina Que bella Pobre Dios Que bella Que bella Que bella Que bella Una cosa ¿Qué es esto? Pobre Dios Mi madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pobre Dios E abrazo Ciabalici De la Vita Chicas, chicas Vengan acá Vengan allá Vengan, vengan 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 Sal de acá Acá está el otro invitado El otro invitado ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si, si, ¿qué es esto? Se ponen Para que aguanten Las tarjetas Nuestra abuelo Bueno Bienvenido Encherraelita Bueno 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 Primero quiero agradecerte Por la invitación Claro Y luego después Te pido Que yo Pongo ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Encherraelita Vos lo que quieras No hay problema ¿Qué cosa quieres decirme? Lo que pasa es que quiero Que pase una amiga mía Que siempre me acompaña ¿Una amiga? Sí Pero claro Que sincherraelita Pero con quien quiera Puede pasar Al programa de Diego ¿Cierto? Que pase la amiga De Incherraelita Que pase esa mina Si estas son las suplentes Es titular No ¿Cómo serán las 10 minas 10 puntos? Arriba Perú ¿Dónde está la amiga? ¿Dónde está la amiga? ¡Oye! ¡Después! ¡No se te ponió! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por Dios de santo! ¿Qué alguien más da algo? ¡La boca! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llamas! ¡Aca! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡La tiene dominada la moja! ¿Qué es esto? No, no se entendemos muy bien Yo la quiero mucho ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Tu amiga es esta? ¿La mira? Esa es la mina Yo pensé que era un dron Que estaba grabando No, no Ella me acompaña en todo lugar ¡Anda! ¡Oye allá mi amor! ¡Alla! 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 Se quedó la moca, es una cosa de locos, es una cosa de locos, es una cosa de locos que viste en la televisión, mirá la moca que lindo, mirá si está durmiendo la moca, si, va durmiendo, descansando como rasta igualito, no hace nada, bueno, dime hinche bradita, dime charlita, verdad que vos, que sos el amuleto en la selección, lo que lo han hecho, vos estás, ¿cierto? Así es, en todos lados nos vemos al hinche realista, ¿cierto? ¿verdad? ¿cierto nos vemos? Y claro, nos vemos en la viena al hinche realista, en los techos de la casa al hinche realista, en Rusia al hinche realista, todavía creo que en bombola rusa, en Brasil también al hinche realista, nos vemos en la cantina al hinche realista, que nunca te hemos visto bajo la ducha, ¿qué es esto? Necesitas a Rito, sos Pepe lepudo Así es, mirá cómo se retroalba a verlo Donde va la rojir Whole Blanca, yo siempre voy, lo sigo desde siempre, y lo sabemos desde cuando no ganaban Eso es fe, eso es fe Claro, y ahora que están con más razón todavía Claro, ¿cómo están las elecciones? ¡Me están engrados! ¡Lengan allí! Ganando la ola, la selección una cosa el miércoles el miércoles Gamarra ganó a Ripley el otro que más Camila le ganó a Ripley ganó a Saga Palabela me gustó me encantó el ingenio peruano Gamarra le ganó a Ripley y Saga Palabela me encantó es una pregunta que ya hacen 32 millones peruanos ese señor que te está mirando no 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 mirá ya que una pregunta acabó el partido hay una pregunta 32 millones de peruanos ¿cómo viajas? ¿qué te pagan los gatos vos? los pasajes, los viáticos, los te y el baigón como desodorante y la verdad es que luego haces yunza haces yunza del árbol que toma los regales que más polladas también hago culladas y también hago huevadas pañales claro para juntar platitas para poder viajar no no permíteme hacerle una pregunta el señor este ¿cómo se llama? pata de respeto pata de respeto pata de lincha israelita es el hincha israelita así lo tiene la droga por favor señor nos puede explicar sobre ese video donde sale usted borracho tirando la cantina allá en Brasil de verdad es una vergüenza para el Perú yo cuando lo vi sentí vergüenza ajena señor perdón ¿vos sentís vergüenza? si sentís vergüenza el hincha israelita que estaba borracho en la cantina vos todavía lo preguntás vos que te dicen acerrín porque paras en el piso en las cantinas vos tenés que la cara de criticar por favor boludo vos que terminás en el aeropuerto me hago por los perros por favor por favor por favor Diego 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 se te acerca con el buen chapichi por favor señor la delita que pasa? eh bueno Diego tengo que reconocer que ese día me pasé de trago tomé dos chernitas y ya estaba cambiado es que estaba celebrando el triunfo de Perú arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Perú! Vamos, Inche Realita, tú tienes toda la libertad de festejar. Sos un símbolo de Perú, sos un ícono. La selección no puede ir a ningún lado si no ven Inche Realita. Estamos seguros que el domingo vos serás la cabana. Para que el Perú logre el título. ¿Ven Inche Realita? Y yo sí, estoy seguro que así estarán los brasileños, Maracaná, estarán llenos, los peruanos y todos los demás que te va a hacer se llenar de mosca. La mosca de Inche Realita en el Maracaná. Fíjate yo como doscientas mil mosca. ¡Más! ¡Más! ¡Claro, hombre! ¡Así es! ¡Yo estoy rezando haciendo todas mis cábalas! ¿Sabes qué? Para que el triunfo de Perú sea un éxito. Y también quiero una medalla. ¿Y por qué vos querés una medalla? Porque yo soy parte de la selección del equipo. ¿Quieres medalla de campeón? ¡Por favor! ¡Yo estoy en desacuerdo! ¡Cállos, gente! ¿Por qué me dan tantas cuerdas que estoy? ¡No es que es envidioso! ¡Sos un plomo! ¡Por favor! ¡No entiendo a estas personas como... ¡Por favor! ¡Sacan esa mosca! ¡Teniendo a una persona como yo! ¡Que puede ser no solo la cábala, sino el consejero personal de Gareca! ¡Cállos, gente! ¡Cállos, gente! ¡No está hablando! ¡Después de decir que se pongan en el... ¡Cállate la boca! ¡Ah! ¡Qué sé yo! ¡No! ¡No me hagas reír, ni pelota! ¡Pero tú con las gustas puedes decir tres palabras coherentes! ¡No! ¿Y qué le vas a aconsejar a un grande como Gareca? ¡Ahí está! ¡Pueden hablar tantas pelotudeces juntas! ¡Por favor! Bueno, gracias por visitar el programa. ¡Muchas sueltes! ¡Una foto, tranquilo! ¡Muchas sueltes para mañana! Y bueno, y me han dicho que tenés una sorpresa para todo, ¿cierto? ¡Sí, sí, sí! Ella hizo tu coreografía, la niña. La señorita Lucero, la señorita Cindy, la señorita Joseph. ¡Te quemas así! ¡Te quemas, bueno! Bueno, pero antes de decirle, quiero decirle a mis hinchas, las israelitas lovers. ¡Qué, bueno, aguanta! ¡Aguanta! ¡Vos tenés! ¡Hinchas y israelitas lovers! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Todo a cosa matamosca! ¿Y a ver qué más? ¡Que muy pronto salgan mis fotos en bikini! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Perdonos! ¡Vos en bikini, en hilo dental, en Zunga! ¡Vos en la clase de Copacabana! ¡Pero qué es eso! ¿Qué va a aparecer? ¡Vamos a la radio! ¿Tenemos la foto? ¡Vamos a la producción! ¡Voracito! ¡Flauco Espineta, tenés la foto! ¡De bici y en realista en Zunga! ¡Viste! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Martín de Porres, en la ciudad de Lima, donde nos han informado que varias peperas han sido capturadas. La policía ha llegado a solucionar este peligroso caso. ¡La pepera! ¡La pepera! ¿Dónde están las peperas? Hay que capturarlas a Santa Mónica. ¡Hay policía a ellas! ¡Ah! Así que ustedes son las famosísimas peperas de San Martín de Porres. ¿Qué son las peperas? Oiga, señor, usted se está equivocando. ¿Qué son las peperas? Oiga, señor, usted se está equivocando. ¿Saben qué ha pasado aquí la ocurrencia para denuncias policiales? ¿Qué va a pasar, pues, tío? A ver... Estamos champeando. ¿Acaso uno ya no puede trabajar? ¿Por qué? Nos está quitando el derecho laboral. ¡Qué cosa! Simplemente nos estamos divirtiendo, pues, tío. ¡Divirtiendo! ¿Cómo va a ser? ¡Divirtiendo! Si acá, miren, los parroquianos, miren, están botando espuma por la hoja. ¡Miren ustedes eso! ¡Ares que de repente tienen rabia! ¡Rabia! Este parece un San Bernardo y este un Chisú. Y no significa que tenga rabia. ¡Cállate, tío! Ya, déjenos champear. Lo voy a denunciar, ¿ah? ¿A quién vas a denunciar tú, oye? ¿A quién vas a denunciar? Mira, lo que has hecho con estos hombres. Todos tan pepeados. ¡Qué vergüenza! ¡Te vas a cana! ¡Eres! ¡La tienes las porforajas! ¡Eso! ¡Ay, lo que pasa es que no nos dejaban robar, pues! ¿Eh? Así que acá, entre las chicas, por demás, muy bien para meterle su huevo a Pepa. Y justo nos falta un soprón que me logra todo. ¡Pero esto es una vergüenza! Unas chicas tan bellas como ustedes no pueden estar ligadas a esto. A ver qué sí pasa. Si algún día a usted se le pasa la mano y matan a un joven como el mundo. ¡No! ¡Qué beso, tío! ¡Qué beso! ¿A mí me quieres tú, Pepa? ¿Yo? ¡Pepa para la presión! ¡Palmón! ¡Papá! 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 ¡O es que ya tú eres cliente antiguo! ¡Juy! ¡Papá! ¡Te has tomado varias pepeadas en tu historial! ¡No! ¡Déjelo, Pepa! ¡Ah, no! ¡Qué cosa! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Tú eres el tío que pepeó la semana pasada en Trujillo! ¡No! 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 Ahora que me acuerda, ese viejo, hace tres días estaba tirando la puerta de la cucarra! ¿Qué? ¡Sí, Pepa! ¡Y con la lengua fracturada! ¡Ay, Pepa! ¡La lengua! ¡Cállese, señorita! ¡Cállese! ¡Miren, señorita Pepera! ¡Miren estos chimbéciles portacudos! ¡Miren cómo los han dejado! ¿Qué? ¡No les remuelden la conciencia! ¡Despierte! 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 ¡Aquí está la policía para salvarnos! ¡Llegó la ley! ¡Por las puras, señor policía! ¡No se van a levantar! ¡Esas pepas que les he metido son tiempo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ellos se la buscaron! ¡Pues nosotros que estamos... ¡Pues ellos vienen y le dicen aquí! ¡Y ellos vienen y le dicen! ¡Habla, floquita! ¡Nos vamos a tomar unos viernes! ¡Unos whisky! ¡Unos traguitos! Y nosotras dijimos, bueno, ya pues estamos ganadasas ahora ¡Y ellos vienen y encima nos dicen que están ganados con la billetera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Así es! Así que nosotros nos miramos y dijimos... ¡Aquí es! ¡Estos son! ¡Estos nos sacan de mí! ¡Ahhh! ¡Los viejos! ¡Ay! ¡Pero tenían la plata bien a escondir! ¡No me iban a escondir! ¡En la pezuña! ¡Ya! ¡Sí! ¡Así que no nos quedó de otra que meterle su pepa! ¡Ah! ¡Todo estaba bien! ¡Así! ¡Todo estaba bonito! ¡Caminando bien bonito! ¡Y paja! ¡Hasta que no faltó una vieja chismosa solterona! ¡Así, antipática! ¡Que nos tiró dedos y lo llamó! ¡Qué barbaridad! ¡Una vieja! ¡Una vieja que para todo el día en la ventana! ¡Parece perro sin huevo! ¡Parece perro viejo! ¡Ya no chupa ni el hueso! ¡Seguro! ¡Pero realmente esta historia que ustedes me han contado señorita Cindy y señorita Yoshi! ¡Perdón! ¡Disculpen! 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 ¡Lo que pasa es que los personajes son tan parecidos! ¡Parecido! ¡Bueno ya! ¡Removiando! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que es eso por favor! ¡Parece camista de pepa! ¿Donde esta esa dama para poder felicitarle y agradecerle? ¡Sí! ¡Merece una medalla de la ciudad! ¡Por favor! ¡Porque gracias a esta vieja chismosa ha impedido un asalto de grandes magnitudes! ¡Llegó! 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 ¡Aquí estoy! ¡Autoridad! ¡Aquí estoy! ¡Yo soy la dama que ha impedido el robo! ¡Una mujer que siempre está vigilándose de lo malo que ocurre en toda la ciudad! ¡De lo malo que pasa en la ciudad! ¡Así pues! ¡Como no tienes marido, se terminan las plantas! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo único que haces es fregar a los que trabajamos lindamente, decentemente! ¡Señorita! ¡No se esté insolente con la anciana! ¡No! ¡El hecho que la señora tenga un cuerpo deforme, que sea general y tenga esposo caído! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me despido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Simplemente! ¡Estaba haciendo su presentación! ¡Por favor! ¡Muchas gracias señora por su dato! ¡Usted ha salvado a la ciudad! ¡Y estos pobres hombres! ¡Ya saben! ¡Mi general! ¿Qué? ¡Y segundo! ¡Si usted la veo calata, la meto presa! ¡Por ofender a la humanidad! ¡Ya se la se pone! ¡Se cule ya! ¡Vuelve a su frasco! ¡Están despertando! ¡Están despertando! ¡Están despertando! ¡Están despertando! ¡Están despertando! ¡Están despertando! No! ¡Están despertando! ¡No! Ayúdenlo, ayúdenlo, por favor. Ah, pero ¿qué nos han hecho? No entiendo nada, de verdad. ¡Cállense la boca, mañosos! Ustedes han sido pepeados por estas tramposas, las pepeeras de San Martín de Córdoba, que se han levantado. ¡Qué vergüenza! Ahora todo el mundo ya sabe que ustedes son unos degenerados. Ay, me disculpen, no es lo que usted piensa. Nosotros podríamos pasarla bien. Y mira lo que pasó. Uy, aquí te vamos y le amanecí a Maddalena todos los cargos. ¡Qué dirán de mí! ¡Eso! ¡Qué te oye! Por eso yo a levantarme siempre digo. ¿Qué? Gracias por un nuevo día. Ya se levantó la carne fresca, que las tramposas nunca se han de comer. Acá el puro peli-lí. ¡Ay, habló el charqui! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, viejo loco! Tú estás a un pato que te coman los gusanos. ¡No, por favor! ¿Y tú? ¿Y tú, payaso, qué haces aquí? ¿Cómo es posible que des ese ejemplo cuando los niños te aman y te adoran? ¿Qué es esto, pobre payaso? ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¿Dónde está el degenerado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el degenerado de mi marido? ¡Pero yo acabo de leer en la noticia! ¿Dónde está el degenerado de mi marido? ¿Dónde está? ¡Que lo mato, ah! ¡Ay, pero este no es el terminal de Fiori, por lo cual! ¿Dónde está? Dígame. ¡Cálmese, cálmese, señora! Pero qué elegante su vestuario. ¿Y esta falda? ¡Ten transparencia, transparencia! Y se ve mi lencería Victoria's Secret. ¿Qué cosa se ve? Mi lencería Victoria's Secret. ¡Victoria's Secret! ¡No, maldense, el secreto de Víctor! ¡Oh, qué horror! ¡Mi esposo, señor! ¡Venga, acá, acá, acá! Estos son uno de los pepeados que pepeó la rufiana a su marido, ¿eh? ¡Desgraciado! Sí, este es mi esposo, pues. El que parece payaso, pero no es payaso. ¡No! Pero de tanto golpe que le voy a dar, lo voy a dejar morado y rojo. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar bañado en sangre. ¡Uy, amor! ¡Santo! Que nunca más va a necesitar maquillaje. ¡Dime acá, Coutinho! ¡Dime! ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué andabas buscando en la calle? Si en la casa lo tienes todo. ¡Allá! ¿Quieres carne? ¡Yo tengo carne! ¿Quieres curva? ¡Yo tengo curva! ¡Es un cambio, pero! ¿Quieres embutido? ¡No, qué embutido! ¡En la casa hay chorizo! ¡No! ¡Sí! Yo, yo, esa chicha guachana. ¡Ay, Dios mío! Esa queda vuelta. ¡Mire! Lo que... Al parecer, neta, que se rean en la rodilla. Lo que este señor quería dar más, busca, es belleza, es juventud. Cosa que parece que en la casa no hay. Quieres que me decís la señora, usted está perdiendo plata. Usted está... Ahora ya debería ser usted millonaria. Yo perdiendo plata, insinúa usted que yo me dedique al oficio de ser peperado. ¡No, no, no! Esta chica no, de acá nomás están en un paso de ATV, tranquila. ¿No? ¿Qué pasa? Que usted dijo que está perdiendo plata porque ya estamos en julio. Usted debería alquilarlo de su vestido como carpecirco. Y lo bueno es que la carpa ya viene con su estaca. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremido! ¿Y tú? Tú, desgraciado, bajándose a la casa que te voy a dar de alma. ¡Camila! ¡Ay, Dios mío! ¡Camila, doctora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Acá, levante. Muy bien. ¿Por qué, pues? ¿Por qué no vamos a llevar este... ¡No, usted no! ¿Qué le pasa con él? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Le hemos hecho de malo! ¡Nada! ¡Gracias a nuestros pepas, ellos han recuperado sus horas de sueño! ¡No! ¡¿Qué más quieres que más?! ¡Cállense, cállense, sinvergüenza! ¡Pepera de inversión! ¡Ah! ¡Chequea tu talonario! ¡Ustedes! ¡A Santa Mónica, adentro! ¡Peperas a mí, caraje, pepera! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Y así llega a su final una historia en la que el bien triunfó sobre el mar. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Eres todos los pepeados que han hecho? ¡Ah! ¡No sé qué pasó! Si no tenemos pepas, tenemos spray, hijita. Y tú, no te salgas. ¡Ven para acá! Y bueno, ¿para qué pierden el tiempo, señores? Llevarnos a la comisaría. Si salimos al toque, y eso lo sabemos nosotros, ¿sí o no? Las pepeas, chorizas. Ya, ya, flaca, ahora sí hay que quitarles todo. Hay que quitarles todo, todo. Levantarnos con todo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Aquí está, encontré el celular del viejo. Y todo subía. ¡Oye, qué rico, listo! Ya está todo... ¡Vieja, ya está todo listo, mami! Ya terminamos las chambitas. Mira cuántos. ¡Ay, qué bueno, chicas! ¡Qué lindo trabajo han hecho! ¡Cómo se parecen cada día más a su mami! ¡Ay, qué linda! Recuerdo cuando pepeaba a los amigos de Ricardo. Ricardo Gareca, ¿o qué? ¡Ricardo Gareca! ¡Ricardo Palma! ¡Ricardo Palma! Ya vamos, que la calle está dura y hay que trabajar. Hay que hacer bastante cajas, chicas. Y ya tengo las super pepas. Amigos, estamos en el frontis del Congreso a la espera de la salida del congresista Moisés Mazmani, quien es nuevamente el centro de la noticia. Así es, señores. Soy Juana Avellana, del matinal de ATV. El congresista Mazmani nuevamente fue blindado por sus colegas. Han archivado su caso por tocamientos indebidos. ¡No, no, no, no! ¡Y ahí viene la mano saca! ¡Ahí viene! ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Congresista! ¿Qué pasa? ¿Congresista, qué nos puede decir acerca del blindaje de los congresistas a su caso? ¡Sinvergüenza! ¡De qué blindaje me habla usted! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién es usted? ¡Ya le ha dicho a todo el mundo que soy Juana Avellana de ATV! ¡Repuéndanle a la vergüenza! ¡Oiga! ¡No se estén! ¡No se pongan! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Oiga, por favor! ¡Oiga, por favor! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¿Qué le pasa? ¡Le está preguntando! ¡Le está preguntando! ¡Le ponga! ¿Pero tiene usted pruebas? ¿Tiene pruebas? ¿De qué le habla usted, señorita? ¡Oiga, por favor! ¡Le vamos a usar! ¡Oiga, cómo! ¿Cómo es esto, oiga? ¡No me toquen! ¡Escúchame! ¡No me toquen! ¡Oiga, cómo! ¿De qué le hablo? ¡Que le ha metido en mano que le ha hecho a la aeromoza! ¡A esa aeromoza! ¡En el avión no le recuerda! ¡No le da vergüenza, José José! ¡No me fastidia! ¡Tiene pruebas de eso! ¡Pregúnte usted, pregúnte siempre! ¡Seguridad! 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 ¡No, no! ¡Seguridad! ¡Sí! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡No me empuje, carajo! ¡Karamba! ¡Ponte ese la prensa hoy aquí a mi trabajo! ¡Mirad! ¡No somos amantes de esta gente! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡No sea, cuácer, señorita! ¡Seguridad! ¡Pregúntele otra cosa más importante! ¡Seguridad! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Madresista, por favor, yo también tengo una pregunta muy importante que hacerte! ¡Destrózalo! ¡Destrózalo! ¡Muy bien, colega! ¡Madresista, ¿quién cree que le hagan la copa, México? ¡Ah! 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 ¡Buena pregunta! ¡Esas son las preguntas que a la gente le interesa, señorita Juana Bellana, del Matinal de ATV! ¡Estas son preguntas importantes! Bueno, Brasil es el favorito, ¿no? Que es el país organizador, el país de Ciancuitrión. Aprovecho la oportunidad para visitar. ¿Alcrastro? 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 A Ronaldinho, a Fiaminiho y a Capucheño. ¡Ah, mira! También saludo a Tite, a Adelaide y a Cacá. ¡No, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No se le pasó! ¡¿Cual estudiar mis palabras?! ¡M� morta que no fue! ¡Ese no es un programa deportivo! ¡Verdad, presidente! ¡Este ahí has Weight contento que ranging de A volteado por favor! ¿El que me pregunté? ¿El que me pregunté? ¡No es vergüenza! ¡No es vergüenza haber sido blindado por a reconstructiva naranja ¿Puedo darle un mazo a una mujer? ¡Le vuelvo a repetir! ¿Tiene usted pruebas? ¿Tienes fotos? ¿Tienes video? ¿Tienes video? ¡Pruebe, señorita Villana! ¡Pruebe, pruebe! ¡A tomar su trabajo! ¡Muñito! ¡Usted! ¡La prueba de la mano sas! ¡La mano sas! ¡Sí, la mano sas! ¡Usted lo grabó! ¡Usted mismo no repite a una mujer mañosazo! ¿Cuál mañoso? ¡Yo mañoso! ¡A mí nadie me ha blendado! ¡No olvide que otorongo! ¡No come otorongo! ¡A más no subí usted que... ¡Antes, también! ¡Antes, también! ¡Date en Sanaguerre, antes de... ...que volviese para la otra bancada! ¡Ya! ¡Me decía, él, de la democracia! ¡Claro, claro, claro! ¡A ver, ellos son testigos, yo les pago! ¡Ah, seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Ya! 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 ¡Por favor, señora! ¡Mumbo a mente! ¡No me lo siento! ¡Sáquenme! 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 ¡Ya, listo! ¡Acá! ¡Por favor, seguridad, señora! ¿Qué pasa si hay? ¡Baste, carajo! ¡Ah, no me vengo! ¡No me vengo! ¡Soy periodista! ¿Acaso usted no tiene sangre en la cara? ¡Señoreta periodista, la que está empujando! ¡Usted no me toque, no me toque! ¡No me toque! ¡Tengo inmunidad! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Mumitito! ¡El que está tocando a la mujer es el sustento! ¡Viejo verde! ¡Ah, por perdón! ¡Sí! ¡Me dijo viejo verde, la señoreta de Matemá de Ativí! ¡Me dijo más! ¡Viejo verde! ¡Seguridad! ¡Qué fue! ¡Seguridad! ¡Ay! 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 ¡Pero pues! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya déjame preguntar a mí también! ¡Por el amor de Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero me gusta! ¡Mi pregunta es muy importante para todo el Perú! ¡Reviéntalo! ¡Congresista! ¿Qué opinan del nuevo programa de Paco Basá? ¡No nos da las preguntas que le interesan al país! ¡Y les deseo mucha suerte! ¡Al Paco! ¡Claro! ¡Sale este lunes 8 de julio! ¡Sí! ¡Suerte! ¡Para que la gente le dice! ¡Piáganlo! ¡A tu programa para concursar! ¡Ahí está la Manosca! ¡Está! 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 ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está rica! ¡A usted lo ha blindado! ¡Reconozca lo ha blindado! ¡Saguramente le tiene un bebeíguito! ¡No está entusiasmando! ¡No está entusiasmando! ¡No está entusiasmando! ¡Por qué tanta ayuda! ¡No me han pintado los naranjas! ¡Sino también otros partidos políticos! ¡Por qué yo le sé muchas cositas a todos! ¡Ah! ¡No se olviden que soy la Manosca! ¡A Manosca! ¡A Manosca! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Se ha tocado una mujer! ¡Deberían sacarlo del Congreso conchudo! ¡No! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo conchudo! ¡Me dejo conchudo! ¡Me dejo conchudo! ¡Sí! ¡Seguridad! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tengo otra pregunta! ¡Todo el Perú ha estado con la expectativa! ¡Con esta pregunta que le voy a hacer! ¡A ver! ¡Pregúntale, señorita! ¡Pregúntale! ¡Otra vez! ¡Esta mujer no muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡¿Qué cosa?! ¡Congresista Moisés Masmani! ¡Atención a la pregunta! ¡¿Viva el Eclipse?! ¡Claro! ¡Esa es una pregunta que le importa al pueblo, tío! ¡Al Pirú! Bueno, el Eclipse no lo vi porque el señor estaba un poco un dobladito. Aconte que estaba con mis lentes en Ray-Ban, Ray-Ban. El Eclipse se vive bien en Arequepa y en Mipú, no queriendo. ¡Basta! 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 ¡Usted era peor! ¡Este Congreso es una vergüenza! ¡Ya nos tienen harto! ¡Entre ustedes se brindan! ¡Carepalo! ¡Carepalo! ¡¿Qué me va a besar a mí?! ¡No me va a besar a nadie! ¡A usted! ¡A mí me blengan! ¡A mí me protegen! ¡No me va a besar! ¿Sabe lo que usted necesita? ¡La verdadera mano sas! ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la verdadera mano sas? ¡Esta es la mano sas! ¡A ver conmigo! ¡Ahhh! 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 ¡Tranquilo, jefe! ¡Inmunidad! ¡Inmunidad! ¡Señorita Juana, me llame desde el matinal de la TV! ¡Inmunidad! ¡¡Ahhh! ¡ ¡Ahhh! ¡Inuncio de la mañana! ¡Inmunidad! ¡Union diciendo! ¡Bueno, me he visto con gata! ¡Bueno. Bueno pues. ¿Cómo puede ser posible que nos hagan esto? ¡Con tanta plata que se paga y nos cortan el agua! ¡Ay, Dios mío, qué culpa tenemos nosotros de las obras que hacen su famosa línea 2! ¡Qué sabe Dios en qué siglo acabará! ¡Tanta cosa y nos siguen robando! ¡Todo Lima es un caos, es un desorden! ¡Pistas rostras rompen aquí y rompen allá! ¡Parece una ciudad bombardeada! ¡Arreglan algo y lo vuelven a romper! ¡Todo para seguir robando! ¡Ya Lima! ¡Lima parece el sirio, la franja de Gaza! ¡Y sin embargo, a los que trabajan decentemente, honradamente, vienen estos desgraciados del sirenajo y los fiscalizadores municipales y nos maltratan! ¿Hasta cuándo, señora? ¿Hasta cuándo? ¡Pobre gente que se gana honestamente el pan! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Mi cartera, mi cartera! ¡Tranquila, tranquila! ¿Qué pasa, vecino? ¿Qué pasa, vecina? ¿Por qué tantos barrullos no dejan descansar aún? ¿Qué descansaron? ¡Claro! ¡La que sigue descansando, vamos! ¿Cómo estás enterado? ¡Todo día, ayer y hoy! ¡Estamos sin agua y recién llega mañana! Mira, tía, la verdad que ni he enterado, como recibo me toca bañarme el lunes. Pero mira, hay que cuidarse de los viernes, hay que cuidarse de los resfrios, porque yo me baño cada quince días. ¡Tía, pero! Y no te lavan los dientes, las patas, las alas del fútbol, ¡cochino! ¡No, vecina! ¡Primero es la salud! ¡No, la salud! Dios mío, protégeme, ¿qué clase de gente existe en el mundo puerco, contenedor humano, relleno de semifinales humanos? ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vecina, vecina! ¡Deja de venerarse! ¡Vecina, no se veneré tanto que se le sale la pepa de todo! ¡Suéltame, por favor! ¡Está bien, está bien sujetado, vecina! ¡Vecina, qué desgracia! Seguimos sin agua, esto es el apocalipsis. ¡Eso! Tantas cosas malas que vienen, pienso que el mundo está llegando a su final. ¡Eso, eso! Yo, una mujer tan limpa y culcra, que todo el día para en el agua, soy como un pececito en el agua. ¿Cómo qué? Un pececito en el agua. ¡Ay, vecina, serán una ballena! ¡Vecina, por favor! ¡Vecame a decirle! ¡Vecame a decirle! ¡Venga para acá, vecina, la ballena! ¡Y con doble huevera! ¡Ay, vecina, por favor! Ahora, con toda esta crisis, tengo que bañarme con jarritos. ¡Con jarritos! ¡Ya pues, comadre, no me voy a reír! ¡Se bañará fue con Valde Sansón! ¡La cosa! Porque para bañar con jarritos, por favor, y de esa espalda, se lavan con cuatro rotoplasas. ¡Ay, vecina, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo me voy a decirle adolescente! ¡Ay, por qué adolescente! Pero hay que decirle una protesta, porque cada vez que a estos señores se les ocurre hacer obras para robar, para pelar. ¡Los jodidos somos nosotros! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡No hay derecho, qué buena cosa! ¡Qué buena cosa! ¡Pero qué tanto laderito! ¡Por tres días sin agua! ¡No se pasen, pues no sean dramáticas, festejas viejas de miércoles! ¡Oh, no! ¡Comadre, dígame, dígame! Si lo que escuché es verdad, o estoy alucinando. ¡Sí, comadre, de verdad! ¡Este asqueroso se baña solo una vez cada quince días! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Cómo se da el otro día que la busco castroncillo?! ¡¿Ya?! ¡Y se atoró Río Rito! ¡Me cuento! ¡Vellas instigidas damas! ¿Cómo están ustedes? ¡El abuelo del Capitán América! ¡Ven que sirve! ¿Por qué se nos castiga así? ¡Ay! Hace día que no tenemos agua, que no soporto más. Y vivir sin agua, mi novia está desempeñada. ¡Ay, qué linda la lombra! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Haz dos peces emocionados! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Abríguase algo? Dime, ¿por qué no se ha cortado el agua? ¡Teta, teta! ¡Qué mucho que me dijo! ¡Me dejaste perdón de la cuchilla! ¡Teta, teta, teta! ¡Ah, teta, teta! ¡Me la aguita la teta! ¡Tranquilo, bebé! ¡Ya se está enfriando, mi amor! ¿Qué en él o en la leche? ¡Ah! Oye, mamita, tú, amarse de dedicarte a sacarle plata al visto y ensanquearlo, ¿cómo es tu costumbre? ¿Qué cosa? Desde las milunas sería bueno que escuchen, mamita, que escuchen las noticias. Seba Palo ha cortado el agua por tres días. ¡Tres días! Por obras en la estación 2 del metro, subterráneos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué ha dicho usted? ¿Que yo le saco plata a mi bebé? Ay, no, no le hagas caso, mi amor. Usted sabe las horas y horas que paso cuidándolo para que nada le pase. Ah, esperando que se duerma para llevarme toda su plata. ¿Qué, mi bebé? ¿Qué, mi bebé? ¿Qué, mi bebé? Digo, esperando que te duermas para velar tu plata, mi amor. Para que nadie se haga falta que... ¿Velar la plata o velar la regla? Bueno, qué linda mi pichoncita. Por eso siempre dije, el día que me enamore, buscaré a una mujer mayor que yo. Porque yo te veo así un adolescente, tía. ¡Ah, qué viejo padre de p***, adolescente! Adolescente porque adolece de rengo, adolece de rastriti y hasta de disfunción eréctil. Vecina, esta mujer no cambia. Viejo que agarra, viejo que despluma. Y de ahí, alcajorazo. Y sobre todo, sin órganos. ¡Oh, bebé, no les hagas caso! ¡Bebé, esas mujeres me están atacando! ¡Son unas viejas manos! ¡Ay, señor! Por favor, más respeto con mi señorita enamorada. No permitiré que nadie le haga nada. Antes pasarán por mi cadáver. ¿Por su qué? Por mi cadáver. ¡Qué pia pa' lo que falta, pa' cadáver! Para lo que sepa usted, yo todavía soy un adolescente tierno. Estoy en mi eterna juventud, juventud divino y tesoro. ¡Uy! Tengo mucho por recorrer todavía, me falta mundo, por como sea. ¿Pero usted dijo señorita enamorada? ¿Así? ¡Ay, por favor, pero si esta es una tramposa! ¿Qué pasa? Pero lo único que quieres verte muerto y enterrado para quedarse en todo lo tuyo. Es para quedar más micio que pensión de jubilado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ya como salta de tantos homos. Y según el fin de Mendo y en el recibo de agua. De una cantidad altísima. Porque como siempre, porque pesos sirven. Para cobrar. Para andar a... Pero antes, te dan una patada en el trasero. Y te dicen, pague y luego quédate. ¿Hasta cuánto, Dios mío? ¿Hasta cuánto? Tanto abuso, por favor. No, pues. No, pero ustedes son... Tanto, tanto frío. ¿Qué hacen? ¿Quieren que vuelva el agua? No sé. ¿Qué hacen así, pues? Ya me están hartando. Ya... ¡Cállate, cállate, asqueroso! ¡Bomba bacteriológica! ¡Ay, me duele, poca comida de salida! ¡Ahorita agar un balde de agua helada! ¡Y te lo entiro encima, cochilo! ¡No, no, no! Ahora sí voy a estar calladito. Ah, está mejor. Muy bien. En este momento, declaro a esta vecindad, donde mora, decente y educada, y sobre todo limpia, claro, menos uno, declaro a esta vecindad en emergencia. ¡Bravo! La falta de agua en la ciudad nos está volviendo loca. ¡Eso! Calma, por favor, calma, que justo ahí viene el personal de Cena Palo. ¡Seguro vienen a traernos buenas noticias! ¡Hola! ¡Vamos al corte! Buenas tardes, buenas tardes, señores. ¡Vamos, todos! Somos de la empresa del agua y hemos venido a constatar si ustedes también están sufriendo el corte de servicio. ¡Sí, sí! Y vienen con su muñeca de patineres, sí, sí. Por supuesto que sí, con muchos distritos de la capital, el único que tiene agua es el alcalde, el presidente y el gerente de Cena Palo. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, señor! Fíjese que a mi casa no llegó el agua y aún no me he bañado. ¿Usted cree que me pueda ayudar a pasarle el jaboncito y el agüita a estas, a estas porfí? ¡Oh! ¡No, no, 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 chancita! Yo puedo llorarte a bañarte. ¡Tú, anda atrás, no, vayas con agua! ¡Vayas con por lo menos unos 50 baldes, mientras yo solo sé el problema acá! Pues después nos hacen pagar mucho y no quiero que gastes tanto, en verdad. Así que yo cuido mucho tu plata, mi amor. ¡Qué razón, mi pichoncita! Yo como hombre de la casa voy a tener agua. Y voy a conseguir, o nunca voy a conseguir una mujer como esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Súper coger, súper coger! ¡Muy a abajo, lloramos! ¡Ay, le vaya! ¡Ay, no va a suficientemente! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, no les salen más cacho por falta de calcio! ¡El carro! ¡El carro! ¡Lo maldito! ¡Vaya, vaya! ¡Venga su marido! ¡Usted es su mujer! ¡Ah! Ya vendrán algunas funerarias y se lo llevarán. No, 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 no. Además, ya firmaste esta mesa. ¡No, no! Bueno, 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 bueno. Venimos a informarles que este mes la empresa del agua ha decidido cobrarles el doble. ¡Cobrarles! 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 Sí, el doble por los días que no han tenido agua. Porque esos días nosotros hemos dejado de ganar plata. ¡Así que no se asusten! Si sus recibos vienen altos, como yo. ¡Pero qué ha dicho el Minion este! ¡Pero qué ha dicho! ¡Esto no se queda así! ¡Comadre, está preparada! ¡Pres paradísima vecina! ¡Venga para acá! ¿Cuánto dice que va a subir el agua? ¡El doble! ¡Qué desgraciado! ¡Ahora es que me salvo yo! ¡Ay, llame a su marido! ¡Llame a su marido! ¡Por favor, Tacuti! ¡Macho gallano de mil de fiel! ¡Cacuti, venga! ¡Dejamos a mi papillaje! ¡Qué desgraciado! ¡Dale, para la oscura! ¡No queremos agua! ¡No queremos! ¡Llgraciado! ¡No más abuso! ¡Se acabó! ¡Nadie más se aprovechará de nosotros! ¡Los ciudadanos que cumplimos! Cuidado que el pueblo ya empezó a darse cuenta, ¿o no? ¡Sí! ¡Qué talostra! ¡Qué talostra! ¡No más abuso! ¡No más abuso! ¡No más abuso! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Abajo el agua! ¡No hay cochines! Su atención, por favor. La empresa del agua comunica que se trataron de hacer bien las cosas, como siempre. Y el servicio de agua potable será repuesto en breve. Trabajamos pensando en el Perú. Pero a veces las cosas no salen bien y no sabemos cómo arreglar los tubos que están rotos. Y qué más les puedo decir. El agua volverá en 15 días, si Dios quiere. Gracias por su comprensión. ¡No! ¡Queremos agua! ¡No más agua! ¡No más agua! ¡No más agua! No, Dios mío, miren la hora que es y el paciente aún no llega. No, 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 el doctor se va a molestar conmigo. Ay, pero seguro sigue festejando el triunfo de Perú. Ay, el paciente no llega, no llega ya. ¡Señorita Lucero! Buenas noches, díganme, ya llegó el paciente, no lo veo. ¿Dónde se ha metido? Se está pasando la hora de la cita. Sí, pero aún no, doctor. ¿Y sabe qué? Estoy preocupada, sí, porque hay tanta delincuencia en Lima, quizá le pasó algo. Tiene usted razón, las calles están peligrosísimas. Si no te roban los rateros, te asaltan los políticos. Debe ser el paciente, doctor. No, debe ser el papá Noel. ¡Señorita Lucero! ¡Va a descargar la puerta! Ay, qué hora de la hora que es. Ay, allá está juventud. No, 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 no. ¡Va a descargar la puerta! No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Ah! Bueno, bueno. Bueno. Doctor, disculpe la demora. Sí, sí, disculpe la demora. Sémola, demasiado. ¡Ah! ¡Los sextos! ¡Ay, ¿qué te pasa, no basta? El que todo el día una de pelotas, el que yo quiero que me enseñe... ¡Oh, señorita Lucero! ¡Oye, pelotas, qué le pasa! Ay, es que yo quiero que me enseñe a hablar de pelotas de fútbol. Sí, sí, sí. Pero es que las señoritas es hincha, muy hincha, de los comentaristas deportivos. ¡Sí, sí! ¡Sí, los alumnos! ¡Seynurita Lucero! Mire, ya, vaya a hacer otras cosas, porque mire, ya va a empezar, en ese otro comentario deportivo de esta hora en ATV, así que por favor, vaya usted a atender a los otros pacientes. No, 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 pero doctor, es que seguro que quiere que me vaya, es que... Retírese. Pero doctor, por favor, ¿a quién voy a atender si no hay pacientes? ¿Cómo que no? Ahí lo tiene usted, a Senolio de los Costa, a Santa María, en Cochita, busquen sección geriatría. No, doctor, no es justo, ya. Vaya usted a atender a esa gente. Fíjate que de gozar, fíjate que de gozar. Muy bien, muy bien. Bueno, le contribuiría a Renato Luna. Bueno, muy bien. Bueno, este, dígame, señor Bazán, ¿qué lo trae por acá? Porque este es un... Un sectorio psiquiátrico y psicológico. Yo sé, doctor, pero estoy muy preocupado. ¿Por qué? Estresado, nervioso, no logro relajarme. Estreno, estreno programa. ¿Cuándo? Este lunes, doctor. ¿Este lunes? Después de que ganemos las finales, sí, doctor. A las seis y treinta de la tarde. ¡Este lunes, ocho de julio! ¡Este lunes, ocho de julio, doctor! ¡Este es el programa! Mira, dígame, señor Paco Bazán, un programa diario. Tone, asiento usted en el diván. Sí, ya, sí, doctor. Vamos a psicoanalizar. ¿A qué, perdón? A psicoanalizar. Vamos a ver su situación psicosomática. Ay, Dios mío, me duele, pero todo, doctor. A ver, señor Paco Bazán, cuéntenme, ¿de qué trata mi gente dice la estructura? Cuéntenle al público, basto, dejarte el humor. ¿Cómo qué? ¿Usted qué dice? A ver. Mi gente dice, doctor, es un programa hecho para la familia peruana, doctor. Ya, voy conotando, familia peruana. Ya, es un programa, obviamente, de entretenimiento, en donde vamos a realizar dinámicas de competencia entre dos familias. Dos familias. Familias, amigos, grupos de conocidos, cantantes, grupos de cuatro, doctor. Ellos vienen y van a ver rondas de preguntas. Estas preguntas, es importante que sepa, han sido detalladas, encuestadas en la calle a 100 peruanos y entonces las familias deberán, de forma instintiva, entender cómo sienten y cómo piensan los peruanos en un tablero en donde van a aparecer las cinco, seis, siete u ocho respuestas. A ver, un ejemplo, un solo ejemplo, por ejemplo. Detalle usted un lugar de la casa en donde podría ser el amor. Es un ensayo, una participante me dijo, debajo de la escalera, doctor. ¡No! Bueno, vamos a pasar una prueba, señor Paco Bazán. Van a aparecer en pantalla. No, doctor, estoy muy nervioso. ¿Qué pruebas? No, pruebas no, por favor. Se va entrenando usted para más. Para el último. Le vamos a alcanzar mi secretaria, Lucerito, unos cartelitos que usted escogerá a su libre albedrío y según su criterio, en qué foto iría. Según lo que usted conoce. Fantástico. Muy bien, Lucerito. Vamos con la primera pregunta. Ahí va. Señor director, yo no soy figuretito. A ver, Paco Bazán, ¿a dónde? A él no le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras. Voy a bajar esta vaina, pero ahí está. Sí, 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 va. No, ya lo conozco. Sí, 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 es peligroso. Es peligroso, sí. Nosotros descansamos, las mujeres son más peligrosas. A ver, yo no soy figuretito. No le gustan las cámaras. Cada vez que hace una intervención, no necesita la ayuda de la prensa. Él es un alcalde que no hace bulla, no es figuretito. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahí está. Yo al consai. O lo pongo abajo. 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 Ok, abajo. Ok. Ahí está. Sí, esto me lo mandó Vanessa. Te tura la boca porque de repente le sale un chanchito. Sí. Ese cartel lo mandó Vanessa Terquez. Ok. Claro, claro. Muy bien. Vamos con el segundo cartelito. La segunda pregunta, ¿verdad? Ok. Ok. Y ahora, ¿qué hago? La frega. Uy, Dios mío. ¿Quién será? ¿Quién será? Cómo no está Cueva, ¿no? Cómo no está Cueva en el Mundial contra Dinamarca. No, Jamal. Era un bolo seguido. Lo estoy evaluando, ¿ah? Lo estoy evaluando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al presidente de la República. Vamos. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. La economía está estancada. No, está estancada la economía. La neña crece. No. Gobernamos para las encuestas. Le ponemos al ejército. Mandín. No, 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 no. 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 Exacto, totalmente, de acuerdo. Vamos al tercero. Muy bien. A ver, ahí está. Siempre contigo. A ver. Siempre contigo. Papo Bazán. Siempre contigo. El lunes sale, mi gente, dice, a las 6 y 30 de la tarde. Bueno, ella es, sin duda alguna, la mamá del Perú. La mamá del Perú. Ella es la mamá de todos los peruanos. Representa a la mamá coraje, a la mujer emprendedora, a la mujer que crió a un hijo que nos ha dado tantísimas alegrías, a la mamá que está siempre con Paolo. ¿Y qué es? Siempre contigo, Paolo, doña Peta. Muy bien, muy bien, doña Peta. Listo. Una gran. Una gran, doña Peta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Que nunca abandona a su hijo. Mamá sabe. Sí, claro. Ella va a estar, cuando se case con una alondra, va a estar ahí, de todas maneras, siempre contigo, Paolo. Siempre, siempre. Pero no es una luna de miel, por favor. También, también, sí, también, también. Hay que cuidar las piernas. Este es mi revancha. Ese es su revancha. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Bueno, este tiene... La gente está nerviosa acá. Este tiene, este para mí tiene un solo número. No hay más. No hay más. Grande. Monumental. ¿Qué? Ah, ¿está bien? Buena, buena. Carlos Zambrano. Para mí, para mí, doctor, los centrales tienen que golpear, tienen que dejar el codo cuando van a disputarla, tienen que raspar la nuca, tienen que defender con el cuchillo entre los dientes, y a Carlos Zambrano, nosotros como país, y la prensa deportiva, que en su mayoría son un desastre, lo maltrataron, y lo golpearon, y lo bajonearon, y está de vuelta, está nuevamente, y ha hecho una gran, gran, gran Copa América. Un ratito estadístico. A ver. Todos los partidos que jugó hasta el momento, Zambrano, como central en esta Copa América, Perú no recibió ningún gol, el único en donde no estuvo, Brasil nos hizo cinco. Cinco goles. Ahí está esto. Y tuvo, doctor, su revancha contra Chile, fue extraordinario, y fue fantástico. Me parece excelente sus estadísticas, su análisis deportivo, pero ustedes no están en el matinaje, no en mi programa, pero bueno. Perdón. Seguimos. Siguiente pregunta. Perdón, perdón, doctor. Es que estoy nervioso. Estoy nervioso. El Tiempo me pone más nervioso. No, por favor. El Tiempo pone las cosas en su lugar. Esto, para mí, es para una persona que ha sido muy maltratada, que ha sido muy golpeada, y que han sido muy injustos con él. Y yo estoy seguro que el Tiempo pondrá todo en su lugar, y el Tiempo va a decir la clase de persona y de deportista que lo dejó siempre todo por su selección. Ah, grande, grande. ¿Quién? Ahí está, un grande Bombardero de los Andes. Me declara un Pizarro López. Ahí está, Pizarro López. Bueno, es el Bombardero de los Andes. Sí, sí, sí. Hay otro también. Toledo. Toledo, el Pizarro López. El Bombardero, claro. El Bombardero. Sí, el Bombardero. También de los Andes. También de los Andes. Ajá. A los que atacaban, nudos, se quedaron. Ahí está. Tiene un solo nombre. Tiene un solo nombre. ¿Qué más? Tiene un solo nombre. Por favor. No hay ni que explicarlo. La gran figura de la selección peruana contra Uruguay y contra Chile. Muchos pidieron que tape Cáceres, que no tiene manos, pero sin embargo, ahí está. ¿Otro decía que tape Paco Masabi? No, no, no. Eso no puede ocurrir. ¿Pero usted lo puede tapar haciendo así? No, doctor. No, no, no. Eso no. Por el bien del Perú, hoy trabajo en televisión, doctor. Está muy bien. Sí. Pues bien, vamos con la siguiente pregunta. Gracias a la televisión. Claro. Mi sueño, realidad, sí se puede. Bueno, acá sí tengo una pequeña duda, ¿no, doctor? Es una gran duda. Una gran duda. Sí. No sé si la israelita que soñó con viajar a Brasil y viajó a Rusia y viajó, no lo sé, doctor, o si Jefferson Farfán, ¿no?, que todavía tiene el sueño de que la yaja pueda, este, no, 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 este, puede ser, pueda, el sueño viene a ser, el toto, el toto, el toto, claro, claro, claro. Estoy analizando, le gusta mover las caderas, perdón, muy bien, vamos con, sí, uy, uy, ya pues, ¿qué se hace? Ya fui, uy, 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 ¿quién será? ¿Quién será? Uy, 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 puede cambiar usted también si quiere, ¿no? No, 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 sí, se puede cambiar, se puede cambiar, pero voy a jugármela por un personaje que vive del canje, con su huchaje, y ya fue, porque mi tío, no, es, el grado de tremendo guayacol, debajo de la túnica tiene ahí, el vodka, no, sí, 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 ya fue, 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 un aplauso su, perseverancia, perseverancia, sí, es un perseverante, un perseverante, ¿no? No, y tiene, pero viaja a todos los, viaja como locos, tiene sospeciador, tiene sospeciador, pero claro, ya, y rancho, bueno, abajo, porque es un rico picador, claro, un buen mosquito, sí, 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 bueno, muy bien, seguimos, ¿quién más? Amado, el penúltimo, mejor, soy fuga, Dios mío, qué puede ser, mejor soy fuga, Dios mío, Uy, 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 todavía puedes cambiar, le estamos analizando, ah, ya, ya, y sin un Freud quedó chico conmigo, sí, no, 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 tiene razón, voy a hacer algunos cambios, doctor, a ver, a disculpar, sí, obviamente, se puede, se puede, ¿no? Un show, porque el lunes sale su programa de las 6 y 30 de la tarde, en ARTV, vamos a ver. Qué pena que no esté Toledo, obviamente, pero bueno, yo voy a hacer un cambio, a ver, puede ser, se lo voy a poner, ahí está, muy bien, un chico de barrio, un buen muchacho, un buen muchacho que está haciendo su sueño realidad, toca el oído, sí, parece que la yaja me escribió ahora, no quiere nada con fanfán, te mandó un whatsapp, así que ya fue, ya fue, y finalmente, mejor que sea fuga, está muy bien, me parece muy bien inteligente, inteligente, muy bien, vamos con el último, ahí está el último por paso, señorita Lucero, último, que más político, sigo subiendo, uy, Dios mío, sigo subiendo, luego 36 años, al mundial, luego 44 años, a la Copa América que viene ahora, el siguiente mundial, Dios mío, en Qatar, voy a cambiar, 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 voy a cambiar de todo, voy a cambiar, último cambio, voy a cambiar porque al señor aparentemente le gusta gobernar, mirando los números que aparecen en CPI, en apoyo, no es cierto, así que es su oportunidad, Perú va a ser campeón de América, así que seguramente si viaja con la chompa de la selección, va a subir a las encuestas, ¿no? Muy bien, ok. Y ahora ¿qué hago? La fregué, voy a hacer un cambio, doctor. A ver, voy a hacer un cambio, mire. Por último. Yo adoro a Doña Peta. Ya. Pero el Perú está con Gareca. Gareca, siempre contigo. ¡Hasta arriba, Perú! ¡Siempre contigo! El gran, el gran artífice. También lo vaculearon, ¿eh? También. El gran artífice de darnos tantas alegrías. Demasiado. Un hombre con mucha sabiduría. Y yo la adoro, y yo la adoro, pero gracias a que ella reveló que Paolo y Alondra se casaban en diciembre, ¿ah? Entonces ya la fregó, pues. Ya, ya, claro. Ya la fregó. Muy bien, muy bien. Muy bien pensado, muy bien pensado. Rompió la primicia, ¿no? Bueno, ya lo terminaron de evaluar, déjenme decirles, porque se despide, por favor, señor Paco Bazán. Gracias, doctor. Usted tiene que, bueno, de conclusión, tiene que dormir mucho, descansar, relajarse, mucha serenidad, reflexión. Entonces. Entonces, doctor. ¡Aprobado! ¡Lo felicito! ¡Estaba fuera de ustedes! Muy bien, gracias. Entonces, este lunes, 8 de julio, a las 6 y 30 de la tarde, Mi Gente Dice por ATV. ¡Con Paco Bazán! ¡Y dice! ¡Besos! 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 Amigos, todo el Perú fue testigo del abuso que hace unos días sufrió un vendedor de empanadas. ¡Besos! ¡Besos! Sí, aquí en un exclusivo distrito de la capital y hemos venido hasta el lugar de los hechos a ver la forma en que trabajan los serenazgos. O mejor dicho, para ser más justos, los agentes de fiscalización. Acompáñenme, señores, a ver esta nota, por favor. Que no voy a decir su nombre, pero tiene una calle donde venden muchas pizzas. Tiene que tener un permiso especial. Pero ahí lo pagan en nuestras oficinas. Porque aquí todos pagan. Si los médicos que el municipio contrata para atender a los vecinos de la tercera edad quieren atender en nuestro consultorio, tienen que pagar su alquiler. Y por adelantado. Y puntual. Si no, la calle con abuelos y todo. Si alguien quiere vender en las calles, tiene que pagar. ¿Por qué no han visto obras en nuestro destito? Hay obras en nuestro destito. Yo lo único que veo es que todo está roto. Todo lo que acababan de arreglar, lo han vuelto a romper. El tráfico es un asco. ¡Oye, tarado! ¿De qué crees que hay en los municipios de las obras? Y si no hay obras, no hay plata. Y si no hay plata, no cobramos. Y si no cobras, te muere de hambre. Entonces, ¡que viva las obras! ¡Presurro con las obras y... ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Ambulantes que ven le quitan sus cosas Lo decomisan Lo suben al camión ¿Entendiste? Y si se pone espaltoso ¡Le quitan con nosotros! ¡Nadie se pone maestriado con nosotros! Para que aprendan Nunca más a poner un pie en nuestro amado distrito Pituco, bello y florido distrito ¡Mira! ¡Flores! ¡Se le salió! Bueno, flores por todos lados ¿Entendieron, no? Sí, claro, bueno, quedó claro Oiga, señor ¿No le parece que esto es un abuso? ¡Hable! ¡Es un abuso! ¿Cómo es posible que usted sea tan inconsciente? ¡Tan malo! Sí, tan malo ¡Los pobres comerciantes al paso! Mira, tía Aquí usted no nos va a saber ¿Qué hace de cómo hacer otro trabajo, no? ¡Claro, claro! ¡Arráncate, oye! No me digas también que quiere vender algo Pues si no te decomisamos con todo ¡Claro! ¡No! ¡Te metí muy buen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Mire, señor! Soy periodista Y vengo en defensa de ese pobre hombre Que ustedes han maltratado la semana pasada Que se llevaron sus empanaditas y su triciclo ¡Ay, acaso no les da pena ese pobre hombre! ¡Ay, qué chico! ¡Ay, encima se llevaron toda su mercadería! ¡Qué desgraciados que son! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡El viejo de las empanadas! ¡Ay, qué tonta! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Dale, dale! ¡Señorita! ¿Qué te pasa? Sí, yo soy la persona que estoy desgraciado Quitaron sus cositas ¡Ay, señorita! Que te eres viejo, a poco te gusta el golpe, ya no lo dejes que la municipalidad mandó un comunicado pidiendo disculpas, diciendo sorry, cosa más quiere, que te construya como un monumento, un mozoleo. Oígame, 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 no sea abusivo, Jalguien, porque todo el Perú se ha unido a este caballero, dándole su respaldo porque el abuso que sufrió. ¿Usted cree que una simple hoja pidiendo disculpas, un comunicado es suficiente? ¿Acaso no sabe respetar? No, 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 no sé respetar, ¿por qué no sé respetar? No, 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 no. Un, algunas cositas más, ahorita se me van retirando los dos, porque si no lo meto de cabeza al camión, como si fuera una mercadería. ¿Claro? Así que ya sabe tía, te la das tú y todas tus arrugas. ¿Ya escuchaste tía? Ya escuchaste, si no quieres terminar como te sirvo dentro del camión, avanza, porque me estoy poniendo nervioso. ¡Eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡¿Qué quieres?! ¡Ya mandamos un comunicado! ¡¿Sí?! ¡Ya retiraron la jefe de fiscalización! ¡Por el daño que te hemos hecho! ¡Sí! ¡Yo fui suficiente de dinero! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahhh! 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 ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate caliente! ¡Chocolate! ¡Chocolate caliente para el frío! ¡Aguilita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjenme decirles que ese chocolate ya está medio vencido y abombado! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Me escuché mal, abuelito. ¿Usted vende chocolatito caliente para el frío? ¡Ahhh! ¡Sí, señor! Tengo chocolatito caliente para el frío. Con azúcar y sin azúcar. ¡Ahhh! La vieja está pidiendo chocolatitos calientes para el frío. ¿Tienes chocolatitos calientes para el frío? Aquí hay uno con cerebro. Serenago, ¿le gusta el chocolatito? ¡Qué bueno, chocolatito! ¡Aquí nadie vende nada, vieja! ¡No se vende nada! ¿Pero por qué? ¿No tiene chocolatito? ¡Qué chocolate, mirá! ¡Ay, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, no! ¡A mucho! ¡A mucho, eh! ¡Chichunga mucho! ¡Cómo es mucho! ¡Allá mire! ¡Allá mire tu cajita! ¡Allá! ¡Chiere, cojenta! ¡Vamos! ¡La mire rápido! ¡Para que la recogra lo lleve! ¡Chiere, cojenta! ¡Aquíere, cojenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí, chispito! ¡Recogió, tú, tená! Ahí está. ¡Chiere, coja, en tu coche, la abuela! ¿Se ha dado cuenta de lo que ha hecho? ¿Y ha partidado de negocios de la licera? ¿Quién se cree usted? ¡Qué abusivo! ¡Ay! ¿Por qué no se mete con uno y que le responde? ¡No! 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 ¡Persona, persona! ¡Por qué este es mi distrito! ¡Yo mando aquí a lo que se me da la gana! ¡Exacto! ¡Y si no te gusta, tía, te vas! ¡Vuelve a tu asilo! ¡Así nosotros somos los buenos! ¡Ey! ¡Los que mandamos le importa un c*** con lo que piensa el vecino! ¡El vecino cree que porque paga sus tributos tiene derecho a quejarse nomás! ¡Por favor, estamos casados! ¡Este es nuestro reino! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señores, ¿qué está pasando en los municipios de Lima? ¡Estamos de acuerdo que debe existir orden, limpieza! ¡Eso sí! ¡Pero lo que no debe existir es abuso! ¡No se puede abusar de las personas que se le hagan daño de vida ruedadamente! ¡Que llevan el alimento a tu familia! ¡Con el esfuerzo de tu trabajo! ¡Venganle, señoras! ¡Ya lo dijo la gente que el mundo no lo va a dar! ¡Lo dijo! ¡Clarito! ¡Esta reportera! ¡Los c*** de suña! ¡Abuela! ¡Aquí es la cólera! ¡Abuela! ¡Mira! ¡El único vasito que sobrevive es tu chocolate! ¡No, mire, mire! ¡Ahí está el único vasito! ¡Aaah! ¡Vimos, jefe! ¡Lo jefe! ¡Es un gran ejemplo para nosotros! ¡Apé, te digo, quieres enseñar modales! ¡Así es! ¡Franco, flanco, tía, que ya estás colmando mi paciencia! ¡Claro, claro! ¡Mejor retirte, porque ahorita te, mira! ¡Te mando al asilo con silicona y sin todo! ¡Claro! ¡Claro, tía, tía, limpiendo la calle, tú, ¿ya? ¡Inclusivamente! ¡Y tu viejito desaparece! ¡Venga! ¡Y tú! ¡Lárgate, lárgate, vieja! ¡Y dejen de trabajar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Trabajamos! ¡Ojalá fueran así cuando vean delincuencia! ¡A ver, fíjame! ¿Cuándo hay delincuencia? ¿Cómo se meten? ¿Dónde están? Y los rateros creen que están en su casa y hacen lo que quieren. Y les... ¡Hacen lo que les da la gana, los rateros! ¡Cuándo a nosotros no nos hacen! ¡Es como que tenemos que trabajar! ¡No, no, no! ¡No trabajamos correo! ¡Somos buenos cerrados! A ver, pues... ¡Que van los rateros! ¡Aquí los esperamos nosotros! ¡A ver, nosotros somos malos! ¡Y con los rateros! ¡Vamos! 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 ¡Chulo, chulo, chulo! ¡Venme, cu*****! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Este es un asalto! ¡Al suelo! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Por favor no nos haga nada! ¡Los personas no somos malos! ¡Los rateros! ¡Ellos! ¡Ellos son los que tienen plata! ¡El viejo y la vieja es la reportera! ¡Oh, bueno! ¡Cómo! ¡Que no le tenían miedo a los rateros! ¡¿Cómo?! ¡Así no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está la bumbida! ¡Aprende, no, no, no! ¡Se ha bumbido la frentona! ¡Ajá! ¡Yo le dije! ¡No roben imbéciles! Y ya sabes Si nadie te defiende ¡Defiende tú sola! ¡Gomea a tu choro! Felizmente yo a meter go... Metí, aprendí A meter golpes Desde chiquitita En mi barrio, eh ¡Legaste! ¡Legaste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Y la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago un beso, una baña loca, que me lleva, una baña loca, que me lleva a la gloria, no voy a sentir volada, como esto es mi vida. Perú, Perú, Perú. Amigos, gracias, gracias. Un aplauso para el Perú, para la selección. Amigos, buenas noches. Soy Jaime Bailis, aquí de los estudios de Miami, Florida, de Megatelevisión en Barranco. Y bueno, todo el Perú está con los nervios de punta, ¿cierto? Por lo que pueda pasar mañana, porque el día de mañana Gareca, oiga, demostróse un gran técnico, ¿cierto? Un estratega, ¿no? Gime, hasta cuando hicieron los cambios. Entró Bayón, Canchita González, Andy Polo y el equipo siguió dominando a Chile. Increíble. Dice que este domingo el Perú-Brasil será auspiciado por Odebrecht. O sea que se definirá en penales. Qué bravo. O sea que mañana 32 millones de peruanos y un millón de venezolanos alentarán a la blanquilota. Y vieron ustedes cuando el árbitro Roldán Colombiano en el Perú-Chile marcaba la cancha con el spray blanco, el gramado para cobrar la falta. Y vieron quién se puso como loco en la tribuna por la línea blanca. Vean ustedes mismos. Ahí está. Vea usted eso, por Dios. Ahí está diciendo Maradona. ¡Al suelo no! ¡Al suelo no, Roldán! ¿Qué es esto? Quería aventarse al pasto. Y bueno, y vieron cómo festejó. ¿No Gime? ¿Viste el festejo de Yotún? Extraordinario. Ese bailecito. ¿Lo vieron o no? El bailecito al final que estaba haciendo así. Ese baile tiene una razón, este bailecito. Ese baile es el famosísimo Pocoyo. Ahí está. Vean ustedes mismos. Miren, ahí está. Ahí está Pocoyo bailando igualito que Yotún o Yotún igual a Pocoyo. Es un bailecito dedicado a su hijito. Ahí está. Qué lindo. Qué tierno. Un gran aplauso para Yotún. Gracias. Golazo. Golazo. ¿Qué tal aplomo? ¿Qué tal aplomo? Ahí lo máximo. El gran Thanos se sumó al triunfo peruano. El Thanos, ¿no? De los Avengers. El malo. Apenas ganó el triunfo de Perú, se bailó un festejo. Qué culebra Carrillo. Qué paulín. Vean ustedes. Ahí está. Ahí está Thanos. Qué buena, qué buena. Gracias, Tano. Gracias, Tano. Bailando. Me gustó, me gustó el swing. Me gustó. Y Tano iría a estar ya en Perú negro. Bueno, tres señores golazos. Ahora Chile, después del partido con Perú, le dicen el Santo Cachón. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué, Gime? El Santo Cachón. Tres goles fueron, ¿no? Bueno, entonces, escuchen por qué fue el Santo Cachón, le dicen a Chile. ¡Aplausos para Perú! Muy bien. Estuvo bueno en el Santo Cachón. Bueno, en unas horas más, más, estaremos frente a Brasil definiendo la final de la Copa América. Y por eso el día de hoy he traído a tres de los mejores virentes del país. ¿No, Gime? Son los mejores, ¿no? Bueno, a tres hombres que han hecho predicciones, pero muy acertadas, de la selección. Por ejemplo, tenemos a Valentín Lizar. Un aplauso para Valentín. Bueno, pues Valentín Lizar anunció en sus redes que Perú le ganaba a Chile. Y se cumplió. Qué bueno. Luego, Jan Rivasplast. Acá está Jan. Ahí está. Está un gran vidente. Tiene un parecido en modo rolero. Porque Jan, en este programa, dijo que Perú llegaba a un buen lugar en esta Copa América. Y por último, Alejandro Canús, bienvenido, quien también vaticinó este triunfo. Entonces, arrancamos. ¿Cómo está el Perú en el 2021? Arrancamos con Jan Rivasplast. Jan, ¿qué te parece? Cuéntame a ver. Bueno. Bueno. Escoge izquierda, derecho, centro. 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 Música de suspenso, por favor. ¿En qué sentido quieres preguntar sobre el país? Si el país, ¿cómo estará el 2021? ¿Qué pasará? ¿Estaremos vivos? ¿2020 o 2021? ¿Quedará país? ¿20 o 21? 2021. 21. Así es. Muy bien. Bueno. El país va a sufrir bastantes cambios. Ya. Cambios que se van a dar para bien. Ajá. Se va a hacer bastante justicia, por así decirlo. Vamos a tener a un buen electo presidente para ese entonces. Y van a haber cambios que van a traer mucha suma económica y grandes cambios notorios dentro de lo que se ha visto hasta el día de hoy. Ajá. Aumentos. O sea, hay aumentos para los de ATV. Perfecto. La pregunta es, ¿en qué momento se va a acabar la delincuencia? ¿Ya no damos más, qué o no, chicos o chicas? Oiga, ¿qué es esto? Nos asalta, nos roda. A ver, Jaime, escogete los números del 1 al 7, por favor. 5. Otros números más. 1 y 6. La delincuencia. Bueno, en fin. ¿Ambiguará? ¿Se acabará? ¿Empeorará? Yo pienso que la situación no va a ir muy bien en ese aspecto, ¿ya? Ya. Van a haber situaciones mucho más preocupantes y siento que de alguna manera todavía no va a haber ese control que se está buscando de alguna manera para cambiar. Así lo estoy viendo. El señor directo está ponchando las cartas del destino. Después preguntamos si le saldrá pelo algún día. Mira, van a empezar por las casas. Hay que tener mucho cuidado con las casas, los lugares, ¿no? Los sitios. El día de espada dice que definitivamente va a crecer esta delincuencia. Por más que se quiera combatir no se va a poder definitivamente. No esto va a presentarse. Oh, qué pena. ¿Qué pasa con el futuro? Seguro, pero las cosas pueden cambiar ya en Alejandro o Valentín si nos lo proponemos también, ¿no? Sí, puede cambiar, pero ya depende del Estado. Depende de nosotros también, muy bien. Las desgracias naturales, ¿va? Los terremotos, que será grado 9, grado 8. La gente está un poco así en zozobra. A ver, vamos con Valentín Niza. ¿Qué pasará? ¿Será este año? ¿El próximo año? ¿Más adelante? ¿Esperaremos algunos años más? Bueno, con el tema de desastres naturales, este año nos salvamos de cualquier tema fuerte que nos pueda pasar, pero sí, el Perú, sí, gran parte de una ciudad bastante habitada va a ser muy movida, bien en el 2020, bien en el 2021, por un tema de carmas, por un tema de que o nos alineamos o simplemente esto nos va a traer un gran susto. ¿Quiere saber qué pasa con la extensión mañana o no? Frente a Brasil, ¿qué nos importa el temblor, el terremoto, la corrupción? Que se vean al c*** con los políticos. Queremos fútbol, ¿qué va a pasar? A ver, atención, la pregunta interesantísima, lo que todos se hacen. A ver, mañana, frente al scratch, ¿qué pasará en el Maracaná? Va a decir, mil almas, ¿cierto? Es más grande que Matute, a ver. Vamos a ver, arrancamos con Alejandro Canuso, mañana, en el partido, ¿qué hora es el partido? 3 y 30 de la tarde. Oiga, pero dicen que el árbitro es de chile, ¿cierto? Uy, 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 muy bien, vamos a ver. A ver, Alejandro Canuso, sin decir escuola, solamente si gana, pierde Perú. No hay empate porque tú sabes que van a penales. ¿Quién es campeón? ¿Perú o Brasil? Vamos a utilizar tu energía. Energía. Para Perú, escoge tres números del 1 al 7 y para Brasil, tres números del 1 al 7. Muy bien. Para Perú, bueno, tres, porque fueron tres para Chile. Este, digamos, este, tres, ah, bueno, eso no, cuatro y uno. Ya, es para Brasil. Para Brasil, lo vas a memorizar. ¿Diferentes tienen que ser? Y si quedas respetando. Muy bien. Cinco, seis y siete. Ya, Perú va a ganar. Perú, ay, qué bueno. Muy bien, Perú va a ganar. Perú va a ganar. Entonces ya, no sé, ya no preguntamos Brasil. Perú fue, ¿no? Mi madre, qué nervios, ¿ah? No me cambie, por Dios, más agua. Dios mío. Va a ser un buen papel, pero no va a ganar. No. Va a ser un buen papel, va a ser un buen papel, no va a ganar. Valentín, Niza, o sea, pelea. Es que puede tener dominio de la pelota, pero los goles son los que mandan. Vamos allá. A ver si tú des empatas. Va a dar todo lo de sí, Perú. Bueno, espero equivocarme en la predicción, pero lamentablemente veo que no ganaríamos. Oh, muy bien. Entonces, los invitamos para la próxima semana, señor productor, ¿ok? A ver qué pasa, a ver si los aplaudimos o los apanamos. Lo que pasa es que aquí, en mis cartas yo veo que va a haber una descoordinación. Claro, o sea, no va a estar el equipo como estuvo el día con Chivas. Están inspirados con Chivas, ¿no? Bueno, ¿se anima a dar un score para mañana? ¿Un score? ¿Puede ser? ¿Un score? Coge tres números del 1 al 7. El 1 al 7. A ver, 1, 3 y 5. Sí. Dos goles. Dos goles, qué bueno. Dos goles para Perú. ¡Gracias! ¡Ahí está todo! Ahora les toca a los que te discrepan. A ver, vamos con Jan. Se decide por penales, estos goles. Eso gana Brasil en el 90. Me marca mucho que va a ganar entre uno a dos goles Brasil. ¡Oh, por Dios! Uno o dos goles. Vamos con Valentín. Yo vivo tres a uno. ¿Tres a uno gana Brasil? ¡Por Dios! Yo deseo que Valentín... Pero ojo, Perú mete dos goles, pero uno se lo van a cortar. Ah, o sea, con el VAR. ¡El VAR! El VAR, siempre el VAR se mete. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Valentín. Gracias, Alejandro. Gracias, Jan. Pero la producción me dice que tenemos una pregunta más. La última. Ya. Selmita, por favor, ven para acá. Venga, venga, para acá, Selmita. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Te lo has hecho? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos a mitad del 2019. Valentín, Alejandro y Jan, ¿no? ¿Qué vaticinos para los tres? A ver, en lo que queda del año Díganme, ¿Celmita Conocerá al hombre de su vida? ¿Lo conocerá o no? ¿Qué dicen? ¿Qué? Oye, ni nos traerá Lo que quiero es ¡No! ¡Qué pasó! ¡No!